Tiene un buen cabello, una bonita sonrisa. Se ve bien. Sabe relacionarse bien. Te felicito. Tiene buena energía, sí. Por supuesto. Tuve que esperar por algo así. Genial. ¿Puedo traerles algún trago? ¿Qué van a querer? Ya tengo... Te traeré algo para beber. No, estoy bien. ¿Por qué está siendo grosera? Sigue mirando. ¿Lo ves? ¿A quién estás escribiéndole? Un mensaje privado. ¿Quién es? Sí, lo enviaré. ¿A quién estás escribiéndole? Oye, ¿por qué me hablas así? ¿Es tu nuevo novio? ¿Perdón? Oye. Ella es soltera. Y no está contigo. ¿Y qué? Que la dejes vivir su vida. Ella me importa. Déjame decirte algo. Oye, por más que te importe... Ella me importa y quiero protegerla. No tienes que protegerla. Si sale con otra persona, cometerá un error. No tienes que protegerla. No te me acerques tanto. No, tranquilo, no te me acerques tanto. ¿Escuchaste? Tranquilo. No me toques. No me toques, maldición. No me toques. Oye, oye. No me toques. Aléjate de mí. No. Aléjate. No. Te dije que te vayas. Basta, Georgie. Listo, ya terminamos. Basta. Ya estoy tranquilo, Florian. Estoy tranquilo. Ay, Dios mío. No te me acerques o te mataré. No, no, no. Te mataré. Voy a matarte. ¿Te quedó claro? Expúlsalo, expúlsalo. Que se vaya. Stacy. Estoy tranquilo. Él fue el que empezó todo. No, 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 no. Siento que se me va a salir el corazón del pecho. Eso no está pasando. Respiren todo sondo. Muy bien. Te amo. Venga, venga. Esto está muy mal. A un nivel inimaginable. Estamos en Nueva York, pero la ciudad está dormida. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Me siento... ¿Qué le pasó a él? ¿Está borracho? Él se acercó a mi p*** rostro. Estaba diciendo tonterías. Yo sé que todo el p*** mundo se emborracha. Sé que todos se emborrachan. ¿Me entiendes? Pero si yo ni siquiera... Yo ni siquiera lo toqué, pero se cayó al suelo como un perrito, como un chihuahua. Siempre me habla enojado a la cara. Además, estuvo provocándome todo el día. Y Darcy estaba escribiéndole a un nuevo novio. Eso también me provoca. Michael se comportó como una niña. Francamente, se lo merecía. Siempre viene a provocarme a la cara y llegué a mi límite. Yo estaba simplemente protegiéndome a mí mismo. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Debería preguntarle a él si está bien. Eso es inaceptable. Más nada. Vámonos. Mira esta p***. ¿Quién hace eso? Se dirigió hacia mí de forma violenta y maliciosa, destrozando mi chaqueta. ¿Por qué rayos hizo eso? Es inaceptable. Si quieres pelear conmigo, nos quitamos las chaquetas y nos enfrentamos. A fin de cuentas, cuando vaya a la boda, veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Darcy, sabes que te amo, pero tengo que irme. Nosotras también te queremos. Yo también. Lo siento mucho. Darcy, te amo. Luego nos vemos, ¿de acuerdo? Seguro mañana. Oh, no. Tenemos que irnos de aquí. Sí, quedémonos juntas. Esta es mi peor pesadilla. No, todo va a estar bien. ¿Y tu esposo? No tengo idea. ¿Dónde está Florian? Mi p***, tenemos que encontrarlo. Vayamos a buscarlo. Vengan conmigo. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, vayamos. Bien, vayamos a buscarlo. Yo solo les ofrecí tragos a todos. Y a él se lo ofrecí, pero él me enfrentó. Yo no hice nada malo. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Esto no está bien. No está nada bien. Está todo bien. No te preocupes. Todo está bien. No, deja de suavizar todo. Esto no está bien, Florian. No lo está. Él está bien. Yo, Michael, solo... ¿Por qué hablas en nombre de él y ella? No, pero creo que Michael... Cierra la m***a boca. Creo que Michael exageró sin razón. Se cayó sin razón. ¿Estás hablando en serio? Todos están borrachos y... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no hice nada, pero si apenas lo toqué, no le hice nada. Él me juró que casi ni lo tocó. Se cayó sin ninguna razón. Él fue quien me enfrentó y además me empujó justo así. Oh, no. No. Yo no hice nada. Florian, si quieres la boda, ven con nosotras y no quédate con Georgie. No, no, Georgie, vayame. Yo me voy. Ven, Georgie. Ven, Georgie. Vamos. Vamos. Georgie. Olvídalo, viejo. Me quedaré. Quiero que Florian, mi esposo, esté a mi lado, pero no deja de seguir a Georgie. Mientras dice que todo está bien con la pelea, intenta proteger a su amigo en lugar de su esposa. Gracias. 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 Gracias.